Vale, pues Fargan, ¿estás listo? Estoy preparado Va a haber muchos lloros, no va a haber lloros Yo quiero llorar aquí Porque ya que en Worm solo me lo paso bien Aquí quiero sufrir Lo vas a tener, venga Ah, bueno, por cierto Fargan, Fargan, espérate ¿Esto sabes lo que significa? ¿El qué? Que es un mapa de hoyos en uno o en dos Pone el creador O sea, que no es hoyo en uno, que lo puedes meter en dos, ¿no? Bueno, sirve malísimo, sí Yo de momento ya a primera adentro Ay, me ha frenado una flor, ¿eh? Esa flor de lirio Es un lirio eso, además Lirio de agua ¿Eso es un lirio? Lirio de agua Este es difícil, ¿eh? Esto lo meto yo en la primera Me han hecho daño, ¿eh? Con este robo he sentido el auténtico terror Ese giro me ha hecho Ese giro me ha hecho extrañísimo Tremendo robo Ese giro extrañísimo, ¿eh? Vamos a intentar Willy meterlo todo en hoyo en uno, ¿vale? Si él lo quiere, nosotros se lo damos Venga, primero, dale ¿Daleas tú o lo doy yo? Le doy Bueno, este va a ser en dos ¡Oh! No paran de robar Hackeando, tío, de verdad Ya empiezan No paran de robar aquí, ¿eh? Son robos tras robos tras robos Ya empiezan Yo no me voy a quejar, ¿eh? Porque yo no he venido aquí a llorar Pero... Yo tampoco, pero si puedo me quejo Pero dame un par de... Dame un par de rondas ¿Cómo? Espérate, ahí... ¿Habéis visto que pone ahí...? Sí, ¿qué significa? Hit the basket O sea, golpear la canasta ¿Cómo? ¡Ah! Mira, que hay un hoyo ahí Sí En la canastita Habría que quedarse justo arriba del todo Que yo lo he intentado ¡Hostia! ¿Dónde me he quedado, Willy? ¿Te imaginas que me lo das? Es espectacular, la verdad, ¿eh? Eh... Me he quedado pillado Willy Madre mía, he tenido que empezar de cero Menos 7 golpes ¿Llevo menos 6 golpes? Yo también Menos... Menos 5 ¿Y eso? Menos 14 Que no intentes ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Menos 23 golpes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Menos 31 golpes? ¡Eeeeh! ¡Ese es trampa! ¿Menos 41 golpes? Esa es trampa Esa es trampa ¡Menos 50 golpes! Fragán, eso es trampa Ay, no te diste cuenta Menos 59 golpes Ay, terrible Eso no vale Este hoyo no cuenta, ¿eh? ¿Ese que cuenta? ¿Por qué no va a contar? ¿Estás robando? ¡Fragán! ¡Me puedo ir a todos los golpes! A ver, que a lo mejor ¡Son 36 segundos! ¡Se me lía! Increíble Eso es trampa, ¿eh? A ver, trampa, trampa Ahí está, ¿eh? Es quien más apurara A que se acabara el tiempo, Willy ¡No! Que va, pero si era que estaba bugueado eso No sé qué ha pasado No, no estaba bugueado Te restaba Aquí la guerra Tenía que haber sido Los dos Apurar el tiempo máximo A ver quién era capaz De quitarse golpes Más, ¿sabes? No, eso está mal hecho Yo ese hoyo Lo impugno A ver, Willy No estamos aquí para llorar, ¿eh? Han dicho que hoy No te ibas a quejar de nada Así que no te puedes quejar De este hoyo ¿Vale? Mira, si quieres hacer esto Lo meto Ay, Dios Ay En cuanto a que ponga una habilidad Ay, 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 ay Nada, lo que digo En cuanto a que ponga una habilidad Bueno, me puedo tomar Unos 50 golpes De relajación Que eso no cuentan Sí, cuentan, Willy No llores No me lo puedo creer No me lo puedo creer De verdad, ¿eh? Vale, hoy en tres Eso no cuentan, ¿eh? Eh, Willy Eh, por... Has dicho que no te ibas a quejar Eso cuenta Vale, vale Si tú quieres Pues entonces ya Vamos a dejar de jugar El mapa ya No tiene sentido A ver, tiene sentido Todavía puedes remontar Tienes que ser muy bueno Pero puedes remontar Todavía Voy a darle a Rendirme en todos los hoyos ¿Eres de ese tipo de personas? Sí Sí, ya está Si no puedo ganar Es que me estoy Si puedes ganar Si puedes ganar Todavía, tranquilo Si me quieres robar Yo ya está Si puedes ganar, Willy Puedes ganar todavía Tranquilo ¿Lo tienes difícil? No te voy a engañar Un poquito difícil Lo tienes Olga Que me estás robando Que me voy a parar a llorar Cuando hacen un parkour Con Willy Que tenía ganas Eso no cuenta No cuenta El que no cuenta Bueno, ya está Vamos a jugar normal Y si tú al final quieres decidir Que cuenta Y demás Pues ya está Vale, pues al final decidimos Willy Depende de lo que nos apetezca Contamos o no contamos Pero forma parte del juego O sea Es un mapa que está ahí ¿Me entiendes? No Es que estoy viendo Que son todos de habilidad Menos ese que ha sido absurdo Ya está Voy a un uno Venga, habilidad Da igual Si quieres habilidad Te doy habilidad A mí me da igual ¿Ves? Aquí yo lo he hecho en uno Y tú lo has hecho en cuatro ¿No pasa nada? Fargan Acaba de venir una panda De cuatro personas A robarme Cada uno un hoyo Los sicarios estos Los que te piden el pity En el ward Sí, esos Nada, está justo donde Tengo que hacer yo el disparo Puedes hacer un buen disparo aquí, eh Ah, es que Era terreno de nieve Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver, esto Vale, esto es bastante fácil Uh, espectacular, eh Sí, el robo Quiero decir Es que me ha hecho ¿Pero qué está pasando? ¿Y este robo? Cuidado, eh Que parece que engaña, eh Lo voy a hacer como tú Por supuesto No te copies tanto, eh De mis disparos mortíferos Yo voy a disparar sin mirar Yo también, eh Tendría que ser este doy en uno Así que Ah, ¿cómo? ¿Cómo? Bastante fácil, la verdad Eh, algo he hecho Menos doce Menos doce, menos doce, eh Algo he hecho, algo he hecho Ojo, eh ¿Ves? ¿Ves como al final puedes remontar? Seguro que hay más hoyos De esos trampas Sí Yo, yo es que a mí no me gusta jugar Con los hoyos trampas Yo, yo si quieres Me los quito Si tú haces lo mismo Yo me quito los míos No te quites tanto Que te gusta mucho quitarte Oh, qué bonito, eh Qué buen rebote aquí Vale, nada Este mapa no me está gustando mucho, eh Es que como que hay veces Que te pueden quitar Pues has tocado algo, eh Antes has tocado algo Sí, he tocado algo, he tocado Que te ha quitado golpes, eh Si averiguas qué es Seguro que en cada mapa A lo mejor hay algo, eh Que nos quita golpes Ya, pero es que no me gusta jugar con eso Porque hay que hacer trampa Si tú quieres jugar con eso Bueno, si no, pues lo meto así Delicadamente Albatros Uy, aquí hay que tocar Aquí hay que tocar algo, seguro, eh Mira, menos tres Menos nueve Menos nueve Pero que había Ah, esto me va a pasar asqueroso ¡Vamooos! Y mira, menos 50 Yo diría que te he ganado, eh No, te he ganado yo igualmente, eh Yo diría que no Que la gente ha echado a la luz Te he ganado yo igualmente Mira, quítame Déjame en seis el 64 Y... Que me está haciendo trampa Te he ganado, Willy No pasa nada, tío Bueno, Willy Mira, golpes Bueno, Fargan ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Tienes la opción de kebab o hot dog? Vale, te voy a decir una cosa Vale, ¿sabes que mi primer kebab lo probé ayer? En toda mi vida ¿Sí? Sí ¿Y te gustó? No No, no ¿No? Están riquísimos La carne me da un poco de asco, eh Como que no sé de dónde proviene Y me suena en la cabeza Como que Vegetta me dijo una vez Que venía de un sitio asqueroso Entonces, la estaba viendo ahí Y me parecían como Como trozos de piel humana Yo tengo que decir que está bastante rico Es que suele venir de humanos Claro Es que eso es lo que a mí Yo no soy caníbal Suele venir de humanos muertos Pero son humanos bien cuidados O sea, que si fuese un humano vivos Ahí sí Claro Que menudo plátano ¿Te has fijado que hay un platanazo ahí Terrible? No, pues Tengo aquí un drama, eh Estoy viendo que se te está complicando bastante Con tu pelota de lava Porque vas quemando el césped, creo Pero es muy chula la pelota de lava esa, eh Sí Y tengo una araña arriba A ver si se muere ¿Tienes una araña arriba Con el miedo que te dan las arañas? Sí Sí Porque si no puedes con el enemigo Únete a él Amigo Estoy viendo aquí que no Vale, veo la meta Vaya Sí Ah, yo lo mío ha quedado más clean, eh Es bastante sencillo, la verdad Aquí seguro que hay una meta oculta aquí En medio Pues no la había, eh Pájaro, es un pájaro Ah, pues no, no la había, eh A ver, te puedes hacer hoy en uno si tiras muy fuerte Pero no vayas por el lado equivocado Me había apuntado Uy, hay una melámina de champiñón No, pues Esto es en serio, eh Lo de los kebab Nunca había probado uno Esta forma es un poco rara, eh De este hoyo, eh También tengo que decir Y mira que me encanta, por ejemplo, el pan de pita ¿Sabes? O sea, lo que es el envuelto Sí El pan este de taco Vaya, de quesadilla No sé de qué es Vaya Eh, buenísimo Me cifla Ahora, eh La carne esa No me acaba de convencer, eh Y mira que yo soy carnívoro, eh No, no, no Sí que es cierto, eh Es bastante carnívoro Pero tú has probado Igual es el que yo he probado ¿Tú has probado el de aquí de Andorra? Es que no sé cuál he probado, la verdad Es que igual Me pareció como muy barato No, de suscriptores Mapa de suscriptores Me pareció muy barato, entonces Eh, bueno, ¿qué hago aquí? Nada, ahí, llorar Eh, bueno Oh, nada Qué pena, tío Mapa de suscriptores Bueno Se lo sabía Te prometo que lo he pensado Digo, me da igual Porque Fargan sé que va a meter un hoyo en uno Pues venga A ver, el panecillo A ver, hay un hackeo aquí, eh Voy a hacer el hackeo Buah, pero es que este panecillo Lleva ahí Es durísimo, eh Es un vendrugo Es un vendrugo, sí Bueno, bueno ¡Eh! Me robaron No, lo has hecho muy bien, eh Me han robado He dado al borde, tío Al borde Casi me hago hoyo en dos A ver, hay que tirar bastante flojo, eh Hay que tirar bastante flojo Eso casi lo hago Pero no me ha salido Bueno, eh Voy a ponerme en serio, ¿vale? Porque estoy aquí Que si durun, durun Durun, durun, durun Que va Eh, casi hago hoyo en uno Y me quedo Pero bueno ¿Cómo has visto, eh? ¿Cómo has visto la fuerza, eh? Es un pájaro ¿Pero qué haces? ¿Te ha fumado o qué? ¿Qué? Pues eso, eso Me ha pasado a mí también ¿Hay un fallo? Puede que te salga Hay un fallo en la gravedad ¿Se ha ido un fallo? Se aprovecha A ver, pero ten cuidado Porque aprovechalo Yo creo que puedo meterlo Desde aquí ya, eh Uh, muy bien hecho, eh Bueno, me han robado En el pecho Seis y seis Uy, te ha sido un golpe más Por, eh, la ambición La ambición Sí, he aprovechado el bug Y el bug me ha aprovechado a mí Eh, ¿y ese agujerito? Oye, ¿por qué has empezado tú bien Y yo he empezado fatal? Pregunto, eh No, no, no He empezado He rebotado contra la pared Como has hecho tú Básicamente, como siempre Copiándome Eh, yo no te he copiado, eh Nah, ese agua es terrible, eh Nah, me quedo aquí pillado Y al agua Míralo Es que lo veo La suerte de Fargan Fargan siendo Fargan No, pero me he quedado fatal aquí Tengo que gastar un golpe Para centrarme Y creo que vas a fallar otro mal Sí, fíjate Porque mira que es difícil fallar Pero lo vas a conseguir Sabéis que yo tengo una bola de cristal Sí, tú tienes una bola de cristal Tienes dos No, es de fuego, no A ver, es de magma Uh, 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 uh Bueno, bastante sencillo La verdad, este hoyo Yo lo voy a hacer con rebote En En la esta Y veo que tú Vas a copiar la idea Bueno, yo os lo he dicho antes Bastante sencillo, la verdad Hoyo bastante sencillo Para profesionales Sí Es que veo que este hoyo Era, es de fácil, ¿no? Sí, hay que ir con el champiñón Aquí Ah, se puede rebotar en el agua Que listo Aquí puedes hacer un hoyo en uno Botando en el agua Voy a hacerlo, voy a hacerlo No, uy Pero eso no es un anúfar, eh Es una Es una planta carnívora Sí Nada, no te fíes, eh Creo que está hecha la posta Para no No, donde me he quedado No veo nada Me he quedado fatal aquí No, un taco ahí Madre mía No veo nada Guay Nada, es que esto es como La película de la niebla ¿Has visto la película de la niebla? No mucho Nada Te vas un golpe ¡Ah, el taco, taco, taco! Es un taco, ¿no? Es uno taco, además Uy, tiene aguacate No sé, igual a los mexicanos No les gusta ese taco No, tío ¿Qué? ¿Dónde estoy? Eh, pero bueno A ver A ver La cumbre Cumbre es por las cosas Justo me iba a decir Yo cumbre por las cosas Eh, vale No sé hacia dónde es Yo tampoco Estoy mirando, a ver Voy a tirar, ¿vale? Ah, pero es que estamos en lo alto Vale, he visto, he visto, he visto Vale, tú has tirado ahí Yo tiro aquí Es que casualidad Es que casualidad, eh Ah, más a la izquierda Vale, más por aquí Cumbre por las cosas Es que casualidad Que casualidad Que casualidad que Fargan tira dónde es Sí, he tirado dónde es Uy, como no te deje el borde Oh, wow, wow Que robo, no Wow, wow, wow Wow El ladrido del perro Nada, que casualidad Que casualidad Dice la gente que eso no era un taco Ah, cumbre por las cosas De nuevo Espera, que me encantan las cumbres A este suscriptor Creo que es escalador, eh Que no es suscriptor Es verdad Vale, no sé a qué velocidad hay que tirar Voy a dejarme caer Voy a dejarme caer una Vale, muy bien ¿Lo has visto hacia dónde es? No, no tengo ni idea Vale, sí Ya sé dónde es Wow, hubiera sido espectacular Estar aquí, eh No es ahí No es ahí No es por ahí, eh Bueno, diría este A donde yo quiera Creo que es más por aquí Pues estoy viendo aquí un hoyo ¿Qué hoyo? ¿El hoyo de Jhin? Claro, ese hoyo Pero es más céntrico Bueno, sabré yo dónde es Pero estoy viendo De hecho, lo acabo de meter Claro, es más céntrico ¡A ver, Atros! Estaba bastante bien, la verdad Sería un robo terrible No, no va bien No va bien Parece que sí, pero no Sí, pero Parece que sí va bien Pero no va del todo No va del todo Creo que me está traicionando el zoom, eh Sí, porque no vas bien De velocidad Y ahora diría que vas torcido Torcido Ahora sí Ahora sí Y ahora te has pasado No sabría decirte, eh Sí, te lo digo yo Yo lo estoy viendo Y te voy diciendo yo Ahora está bien Por ejemplo, ahora te has pasado No, ahora va bien Cállate Por poco Te has pasado de listo Te has pasado de listo Uh, es verdad, eh Muy bien Eres un pájaro Justo en el borde, claro Es que me ha fallado la perspectiva ¡Oh! Se acaba aquí Se ha cansado Ha hecho 13 Justo el 13, eh El número 13 Ya he hecho aquí y paro Ha dicho 13 Ahora me lo que me crece Paro aquí Qué bien, eh Con la rima Qué listo es, eh Está muy listo, la verdad Qué listo A jugar al Valer de Lost Forest